Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Señores, llegó el lunes, llegó el lunes, este lunes que es especial para la gente en el mundo. Aquí está este corazoncito que significa que hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pero yo espero que este día no sea para tú estresarte, yo espero que este día no sea para tú tomarlo con preocupación, porque yo sé que tú fuiste un hijo bueno durante todo el año, un buen esposo, un buen novio, un buen amigo. Así que no tienes por qué preocuparte si hoy no tienes el dinerito para llevarle esa flor, ese muñequito, ese peluchito, a esas personas que tú quieres agradar. No es un día para tú preocuparte porque para eso están los 365 días del año. Y por eso yo, en lo particular, yo estoy el año entero, no un solo día. Para mis amigos, para mis hermanos, para todo el que está en mi entorno. Así que desde aquí te mando las mejores vibras. Mis felicitaciones en este día para que tú también, si vas a pasarla junto con los tuyos, lo pases súper en este día de San Valentín. Vamos a ver cómo anda el tiempo atmosférico. Antes, regálame como San Valentín hoy tu like, tus comentarios, pero también suscríbete a mi canal. Ese es el regalo que quiero tuyo para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Así que felicidades desde aquí, desde este sec donde me encuentro, donde grabo este pronóstico, desde República Dominicana. Para todo el mundo, todo el que ve este pronóstico, siéntase súper bien, pero que no sea un día que lo vaya a dañar la situación económica que usted esté pasando. No, nada de eso. Alegría que para todo esto, repito, hay 365 días del año para usted ser un buen amigo, un buen padre, un buen hermano. En fin, vamos con el tiempo atmosférico para ver qué nos trae este lunes y cómo estará esta semana laboral. Vamos a ver lo que estará sucediendo con un sistema frontal que se estará acercando al país, dónde estarán las lluvias durante. Pero importante, también le traigo información del oleaje. Usted que es tu operador, usted que vive del mar, usted que pesca, usted que tiene equipos acuáticos que lo vas a alquilar esta semana para el turismo o que se va a decidir quedarse esta semana en el mar. Pues espero que pueda ver todo el contenido de este pronóstico para que te pueda programar por las condiciones que se van a estar dando. Y observen ustedes cómo amanece el Atlántico en el día de hoy. Un ambiente en todo lo que es en esta parte del Caribe. Aquí se ve el sistema de alta presión dominando todo lo que es el área del Atlántico y desde ahí esos campos nubosos. Aquí se ve un parche de humedad que está entrando por la zona este de República Dominicana. Va a generar algunos chubascos este parche nuboso. Y aquí se ve el sistema frontal. Muy bien definido este sistema frontal. Llega hasta la parte de Centroamérica. Lluvias asociadas a él, igualmente a la parte central de Cuba. Se ve que es la que va a tener las mayores precipitaciones durante el día de hoy. Y ya hacia lo que es la parte del Atlántico. Todo, recuerden, en esta época se mueve hacia el este. Nada que venga hacia nosotros. De manera que va a seguir predominando este sistema de alta presión en esta zona, transportando campo nuboso, el viento del este. Y el sistema frontal sí se estará acercando ya a nosotros para esta tarde. La vaguada prefrontal se ubicará en esta zona de las Bahamas. Y desde ahí mantendrá cierta incidencia de humedad y inestabilidad. Pero en este cambio de viento que se va a estar dando aquí, en esa parte, ahí se va a estar originando cierta nubosidad. Y serán los responsables de algunas lluvias que vamos a tener hoy en la República Dominicana. Si ampliamos un poco la imagen satelital, miren cómo amanece lo que es la española. Abundante nubosidad. Mira el parche nuboso que le hablaba en toda esta zona. Todo esto, todo este parche nuboso. Se está moviendo hacia el este, por eso los municipios aquí en Cabrera, María Trida Sánchez, Samaná, hoy en la mañana, como también en la zona de Miche, Sabana de la Mar, sectores del este, van a observar en ocasiones un cielo algo nublado, como también en sectores costeros del Caribe, aquí en República Dominicana. Ya lo que es el Valle del Cibao, la línea noroeste, no se ve en condiciones de lluvia. Aunque aquí en esta zona, la imagen satelital tiene un eco. Usted observa cómo la imagen, las nubes, ahí se pierden de esa manera. Eso es imposible que suceda. Ahí hay una sombra que le está generando, pero es fuera de nosotros. Más tarde esa imagen satelital se irá arreglando. Y sobre los hermanos de Puerto Rico, también van a tener un ambiente matutino con ciertas nubes, escasas precipitaciones. Y desde el este hacia Puerto Rico para hoy no se ve nada que pueda llegar. De manera que la Isla del Encanto tampoco va a tener precipitaciones. Pongo a correr lo que es el algoritmo de las olas para ver el comportamiento del oleaje, que va a ser algo de las partes más significativas o de las cosas que nosotros mayormente informamos de la meteorología, que va a ser más significativo durante esta semana. Es el deterioro de forma progresiva que va a ir teniendo el Atlántico, producto del sistema frontal, la alta presión que viene detrás del sistema frontal. Miren ustedes cómo ya a partir de mañana este comportamiento de olas anormales en toda la parte atlántica, pero también se deteriora la parte caribeña. Toda esta parte aquí del Caribe se estará deteriorando. Y en la parte del Atlántico, incluso nosotros vamos a comenzar a tener estas condiciones. La zona de Cabo Haitiano acá y luego ya toda la costa atlántica. Así que aquel que tiene intenciones de movilizarse en la parte atlántica durante esta semana, es bueno que programe. Es bueno que programe sobre todo esa gente que va a Cayo Arena, Cayo Levantado, que se los turoperadores que venden viajes para salir hacia el mar, para navegar, que tengan mucha precaución porque el oleaje va a estar muy deteriorado durante esta semana en la parte del Atlántico. Pero también en la costa caribeña, sé que las autoridades van a tener que enviar restricciones para que la gente opere en el perímetro costero y no se aventure mar afuera. Pero eso hay que comenzarlo desde ya, porque no podemos esperar que la gente salga a pescar durante esta semana, sino que esa restricción debe ser ya desde hoy. De todas maneras, las autoridades de protección civil le enviarán esas informaciones de la Armada Dominicana. En cuanto a las lluvias, observemos aquí lo que es el sistema frontal. Este sistema frontal es el que para la tarde de hoy estará afectando la zona oriental de Cuba, pero la mayor actividad de este sistema frontal estará al noreste de las Bahamas. Puede usted observarlo. Ya sobre nosotros lo que sí va a quedar es este cambio de viento. Y en este quiebre del cambio de viento, producto del sistema de alta presión que estará aquí delante, que estará en esta zona, toda esta zona influenciada por el sistema de alta presión, no lo va a dejar avanzar tan libremente. Luego, el sistema de alta presión va en los próximos días a perder un poquito de fuerza barométrica y el sistema frontal podrá llegar a esta zona cercana nuestra. Y el viento ya del norte-nordeste, cuando cambie, va a comenzar a traer lo que es más nubosidad al área nuestra. Pero en el día de hoy, la parte de la línea noroeste y la parte norte no se ve en condiciones de lluvias, aunque el sistema frontal se acerque a esa zona. Y ampliando ya la imagen sobre lo que es la española, ampliando la imagen de la española, para ver el comportamiento. En el día de hoy usted puede observar que vamos a tener actividad de lluvias en la parte este de la República Dominicana. Ese parche de humedad que ya le mostraba que viene acercándose a nosotros ya para las 4 o 5 de la tarde. O a partir ya de las 2, se ve que en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, sectores de La Romana, como también aquí en esta zona de los Haití, en Monteplata, Sánchez Ramírez, en la zona de Monseñor Nohuel, algunos sectores de La Vega, se esperan esas precipitaciones en la tarde de hoy. El resto del territorio no se ve en condiciones de lluvias para este inicio de semana laboral. Y los hermanos de la Isla del Encanto no se ve en condiciones de lluvia para el día de hoy. Así que iniciamos esta semana con un ambiente de pocas precipitaciones, si usted hace una distribución espacial de la misma, porque solamente, repito, en la parte céntrica, sector del costero caribeño, es que se esperan precipitaciones en el día de hoy por arrastre del viento. Espero que me siga en las redes sociales. Excelente y maravilloso inicio de semana laboral. Bendiciones. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.